la fundación y el batman que ríe todo comienza en la ciudad de nuestro héroe de acero en ciudad metrópolis el cual está combatiendo mientras recibe un comunicado de su amigo batman llegaré tan rápido como pueda superman no dejes que nadie cruce por ese portal es fácil para ti decirlo mientras tanto en la baticueva batman le contesta no me refiero solo a ellos me refiero a ustedes hablo por experiencia si se acercan demasiado ejercerán una atracción gravitacional terminarán en un mundo donde perderán la memoria su poder del habla y según sospecho sus habilidades de meta humanos wonder woman lo escucha si ese es el caso batman no deberíamos incentivarlos a entrar así resolveremos muchos de nuestros problemas batman se dirige hacia allá y le contesta estaría de acuerdo diana excepto por el hecho de que ellos quieren entrar y eso me dice que es crucial detenerlos parece que la mayoría son tan solo tropas de asalto que intentan despejar el camino para quienes planeó todo esto asumo que es quien creo de repente entra a escena lex luthor diciendo flash aquí asomes correctamente concéntrese en un punto no necesitamos derrotarlos solo atravesar sus defensas mientras tanto flash que pelea con river flash contesta pero lex luthor no es el único y no te va a gustar saber quién es el otro líder se expone que estaba muerto mientras tanto el batman que ríe está peleando con plastic man pero el batman que ríe obviamente considera las leyes de la naturaleza como algo opcional al menos ya no parece ser omnipotente plastic man le dice ja si crees que unos simples batarangs detendrán el poderío de plastic man pues qué demonios es una acetona de mi propia creación águila te mate con ella en mundos incontables disuelve tu musculatura pero persevera tus nervios así que sentirás mientras te disuelves genial no crees mientras tanto batman está escuchando todo mientras va hacia la acción llévense a plastic man rápido nunca creí que habíamos visto lo último de ese monstruo luthor y él fueron enemigos hace poco se unieron sus fuerzas significa que anticipan una recompensa importante al otro lado de esperen detecto energía del punto cero lo que hay del otro lado de este portal pero no viene de metrópolis hay rastros aquí en goda necesito investigarlo su portal podría ser un señuelo o solo un frente de ataque coordinado pueden proteger el fuerte mientras tanto a lo que superman le contesta claro que podemos somos la liga de la justicia pero e date prisa de dónde vienen tus rastros de energía a lo que todo la liga de la justicia se está enfrentando a enemigos como el gorila grod river flash y lex luthor mientras tanto unos minutos antes en el muelle de goddam hace su presión la fundación en el cual dentro del traje se escucha una voz diagnóstico auto reparaciones de armadura terminadas ubicación realidad nf 1935 evaluación física de efectos residuos de la conmoción es probable un poco de desorientación resumen los eventos recientes memoria a corto plazo está nublada estuviste en la realidad cero el punto cero se estaba quebrantando creaste una estructura a su alrededor lo encapsulaste dentro de una espiral que protege al punto cero permitiéndole sanar y realinearse lo estoy recordando como termine aquí desconocido algún tipo de perturbación posible un ataque al punto cero fuiste expulsado hacia esta realidad analizó las condiciones locales la fundación le contesta no no me quedará mucho tiempo mientras va saliendo del mar la fundación piensa todo esto solo es ruido necesito alcanzar el punto cero antes de que caiga en manos equivocadas y necesito hacerlo rápido nada y nadie debería interferir en mi camino pero cuando sale del mar tenía alguien esperándolo batman pasa a decirme quién eres cómo llegaste aquí y qué crees que le haces a mi ciudad soy la fundación y no tengo tiempo para ti o tu sucia ciudad a lo que batman le contesta lo siguiente mientras en rueda sus pies es en serio sabes lo fuerte que puede ser mi sistema de propulsión ya enredado los pies usa el batimóvil su propulsor y lo lleva a dar un paseo comenzamos de nuevo la fundación con un golpe le contesta así y terminaremos con esto rápido batman se levanta rápidamente y dice confías tanto en tu tecnología superior es un error descartar la mía mientras lanza un boomerang que electrocuta a la fundación piensas que este traje te mantiene a salvo que te protege pero está construido como un humano lo cual le infiere puntos de presión debilidades y creo que ya descubrí dónde está su fuente de poder a lo que la fundación estalla de ira y se abalanza contra batman esta madura me ha mantenido con vida en realidades infinitas en la nada más allá de ellas no se rompe con facilidad veamos si tú si se abalanza la fundación contra batman a lo que éste le contesta entonces tu traje es tu soporte de vida tú dependes de él no eres omnipotente sólo crees que lo eres consideras que seres como yo somos insectos ratas que corren por un laberinto tu maldita isla aquí hay gente a la que subestimas bajo tu propio riesgo si yo alcance tu valioso punto cero también ellos y lo que hagan con él será a lo que la fundación se detiene y piensa tú conoces el punto cero estuviste ahí a lo que va mal contesta hace poco si no lo sabes supongo que no eres parte de la organización que manipula la isla no se hace llamar el orden imaginado y es seguro decir que somos enemigo bueno tenemos un dicho aquí acerca de los enemigos de mi enemigo te escucharé si tú me escuchas muy bien dice la fundación habla pero hazlo rápido y lejos de tus autoridades locales prefiero no lastimarlos sígueme en su camino a metrópolis la fundación y batman van contando lo que les ha acontecido en los últimos meses dijo un grupo los siete nuestro objetivo es detener a la orden liberar el punto cero y distribuir el bucle sabes qué es eso batman le contesta demasiado bien fui arrastrado a través de un portal y aterrice ahí apenas logré escapar y regresa hasta tu hogar esa es una hazaña muy poco común la fundación le dice a batman lo que la orden imaginaria le está haciendo al punto cero no es natural no sólo se está metiendo con la vida de incontables seres está amenazando el balance del propio universo para ellos todo es válido en su búsqueda de conocimiento y poder hay un nuevo portal aquí en una ciudad llamada metrópolis mis amigos intentan evitar que unos dementes megalomanos lo atraviesen tú y yo aún no confiamos en el otro pero no tenemos tiempo para eso me dirigí hacia allá cuando detecte tu rastro de energía teorice que tú fuiste es el responsable del portal pero si lo que dices es verdad tienes tantos motivos como yo para querer cerrarlo y te lo advierto no voy a perderte de vista un movimiento falso y terminaremos nuestra pelea de una vez por todas el sentimiento es mutuo ahora llévame a esta metrópolis más tarde mientras batman y la fundación se dirigían a metrópolis éste le comentaba a batman entonces los exclusivos que active en la cámara del punto cero cerraron el portal de gotham eso no funcionará con este nuevo portal batman le contesta y porque debería de creer eso porque he estudiado el punto cero y el universo más tiempo del que has vivido si vas a cuestionarme no me disculpo la acumulación de conocimiento de la orden es parte del problema aun si trabajaras para ellos no haría daño algún si te cuento batman le dice que es que trabajo para ellos la mayoría no se da cuenta pero olvídalo es importante que entiendas esto para lo que la fundación le empieza a contar la historia que él ha vivido en carne propia en el comienzo no había nada después de un estallido de creación pura el punto cero surgió a la existencia batman contesta aquí lo llamamos big bang así fue como nuestro universo se creó incontables realidades se originan del punto cero cada una su universo su propio multiverso por lo general estas realidades rara vez si es que nunca interaccionan pero la orden imaginaria llevaba mucho tiempo manipulando el punto cero lo utilizaba para alterar las realidades cambiar el curso de su desarrollo de manera drástica y con frecuencia desastrosa y para viajar de un lugar a otro en su mayoría esto se lograba a través de lo que yo llamo un portal puro que se origina desde el punto cero y permanece conectado con todas las realidades esto fue lo que usaste un portal puro que puede ser cerrado desde la fuente abrir un portal paralelo entre dos realidades distintas es mucho más difícil la orden apenas lo descubrió esto tiene que sanar de manera natural lo cual lleva tiempo o ser cerrado desde ambos lados al mismo tiempo nuestros amigos llegan a metrópolis y batman le dice al vehículo en el que venía cuidado con los atacantes batwin mantiene el modo sobrevuelo mis lecturas indican que este portal conduce a la realidad cero las mías también pero no al punto cero directamente más bien a la isla porque harían eso si abrir un portal puro es más fácil la fundación le dice a batman y trupe su conexión con el punto cero al rodearlo con una espiral un portal paralelo es su única opción ya veo bueno yo atravese tu espiral para regresar a casa la mayoría en la orden ya había salido de la isla y el puente este debe ser su intento por regresar y restablecer el control estuviera usado todo el tiempo de haber sabido de nada sirve recriminarse ahora tenemos que detenerlos comenzaremos cerrando el portal pero si alguien lo hace por el otro extremo no perderán la memoria al llegar no hasta que entren en el buque que está en progreso cuando entren y aún así mi traje me protegerá yo lo cerraré del otro lado tú desde aquí usaré mi armadura tú necesitarás esto pero es crucial que disparemos al mismo tiempo de repente un enemigo toma al batwin y lo estrella contra el suelo por los 17 mares ese es chemo que está hecho de desperdicios tóxicos dice batman que preferimos que se quede en su interior así que no perfores su carcasa fascinante dice la fundación creo que le tengo una solución de repente llega un amigo de batman y dice batman me da gusto que lo lograrás quién es tu amigo no es mi amigo hawkman pero espero que sea el enemigo de nuestro enemigo porque es el único que quizás tenga un medio para acabar con esto lo que la fundación ataca chemo se pone a pensar lo siguiente después de tanto tiempo quería que yo recortaría esto las batallas individuales incluso las guerras no significa nada hay seres incontables que viven y mueren cada minuto en infinitos mundos tan distintos tengo que suprimir mi instinto de involucrarme porque sin el punto cero nada importa y la idea de que alguien más lo controle es impensable de pronto reaparece el ex lutor frente a la fundación y le dice eres nuevo te diriges al portal igual que yo ayúdame a despejar el camino y te pagare lo que quieras o podría matarte tú decides pero hazlo rápido soy un hombre ocupado a lo que la fundación responde con un poderoso golpe tu armadura es impresionante quien la diseño le explote responde yo por supuesto bueno yo la diseñé pero tuve ayuda con la mano de obra un ambiente hermático como el mío y casi tan avanzado ya yo diría más avanzado basado en tus ineficaces escudos de repente la fundación le contesta con un fuerte golpe el cual hace que se rompa el casco que protegía el rostro del ex lutor contabas con tu armadura para protegerte del efecto del bucle pero creo que sabes lo que pasará si entras ahora corre regresa con tu ayuda ahora la fundación quiere ponerse en contacto con batman fundación a batman me escuchas el perímetro está alcanzando el portal y no puedo adivinar quién está de nuestro lado tenemos que hacer esto rápido aquí el batwin está cayendo necesito ayuda para llegar a la posición a lo que la fundación aparece sin mucha confianza analizando a batman esa criatura de arcilla que acabo de ver es un cambiaforma no puedo coger en una trampa analiza en lo que el traje le responde reconocimiento de voz estructura facial marcadores biológicos identificación con 98% de seguridad sujeto batman análisis de adn completo identificación segura 100% puedo acercarte al portal batman pero como te mantendrás sobre él tengo un plan cuál es a lo que batman responde con un tono sarcástico es gracioso que lo preguntes de repente batman se transforma en el batman que ríe y éste dice no culpes a tu tecnología yo soy el verdadero batman misma voz mismo rostro misma genética los pobres máquinas no reconocerían la diferencia pero bueno gracias por el viaje te doy cinco estrellas mientras la fundación recibe una llamada batman fundación mis sistemas de comunicación están siendo bloqueados me copias ese no soy yo mientras tanto el batman que ríe está cayendo directamente al punto cero y la fundación trata de alcanzarlo batman me engañó está cayendo en la atracción gravitacional superman ve si tú puedes no es demasiado arriesgado yo me encargo de él y sellaré el portal desde mi lado concéntrate en el trabajo y espera mi señal mientras tanto la liga de la justicia sigue combatiendo a los villanos y batman contesta no subestimes el batman que ríe él es soy yo sin limitaciones mientras tanto justo antes de entrar al portal la fundación toma del cuello al batman que ríe y le dice el batman que ríe no saldrá de mi realidad cero a lo que éste le contesta puras promesas al atravesar el punto cero la fundación avienta contra el suelo con gran fuerza al batman que ríe batman me escuchas cortado pero si espero tu señal da un momento para calidar la tormenta se aproxima aunque eso es bueno su energía incrementará nuestra explosión batman le contesta estado del que ríe experimentó las fuerzas de un portal sin escudo después lo azote contra el suelo a una velocidad subsónica ya no es una preocupación a lo que de repente el batman que ríe sale del suelo y le da un fuerte golpe a la fundación y de repente empiezan a pelear y a intercambiar golpes mientras el batman que ríe le dice sé que estás decepcionado creíste que tenías la versión aburrida de mí se hicieron compañeritos los más tontos del mundo pero yo soy mucho más divertido y pronto lo verás a lo que el batman que ríe toma la fundación de la cabeza y le da un fuerte cabezazo en el casco con su visor haciendo que éste se agrietara no creí que pudiera hacer eso tú sí verás mi visor está hecho de un material especial tan especial como ningún otro el punto es imagina que tu armadura era un ambiente sellado protegido del exterior te había protegido y evitado que perdiera estos recuerdos aquí pero ahora o un minuto solo serás otro caparazón vacío todo lo que eres toda tu historia adiós lo cual estoy intentando adivinar y soy muy bueno en esto tengo mucha práctica es tu miedo más grande de pronto la fundación enfurece y golpea al batman que ríe este ya es mi más grande miedo lo experimento todos los días saber que el punto cero está en manos de género y que me parte un rayo si dejo que los de tu clase me nieguen el derecho a hacer las cosas bien tiempo para iniciar el bucle siete segundos entonces la fundación contacta a batman batman activa lo ahora ahora vamos a escuchar la señal pero sorpresa lex luthor también está agradecido de que el batman que ríe haya desaparecido al menos me libre de este payaso problemático los que tengan una orden de arresto activa que son todos seguro sugiero que busquen entornos más hospitalarios se les pagará por los medios habituales de repente nuestros superhéroes tienen algunos problemas el campo de fuerza está creciendo pero se habrán ido cuando logremos atravesar al menos atraparemos a luthor haremos que pague de repente batman dice porque conozco de memoria los estatutos federales intentar cruzar una grieta en la realidad no es un crimen y según mi audio se escuchó como que ustedes lo atacaron primero bueno yo maldición todo está bien tú no sueles admitir la derrota a lo que batman contesta sellamos el portal la fundación hizo su parte lo cual sugiere que ganamos eso significa que el batman que ríe está atrapado en el otro bucle su memoria será borrada es tal vez una de las pocas prisiones que pueden mantenerlo encerrado cualquiera que mate volverá a vivir en cuestión de minutos y nos recordará quién es o de dónde viene lo tomo como una victoria una vez cerrado el punto cero la fundación se relaja y piensa eso estuvo cerca más cerca de lo que debería me pregunto cómo fue que batman no mantente concentrado busca jones determina qué tanto de la isla ha retomado la orden y cuánto descubrieron de nuestros planes para destruirlos de una vez por todas ninguna otra cosa de lo que pasó es importante ahora en cuanto la fundación se va el batman que ríe sale de su escondite y está más feliz que nunca bueno eso resultó mejor de lo planeado ahora a divertirnos un poco mientras el batman que ríe piensa sobre la advertencia que le había dado lex luthor sobre el riesgo que conllevaba atravesar el punto cero le aparece por atrás cabeza de tomate pero el batman que ríe en un parpadeo de ojos lo hace puré de tomate mi visor está hecho de una forja mundial un metal cósmico del principio de los tiempos usados para moldear nuevas realidades no es exactamente el punto cero pero es bastante parecido y evito que perdiera mis recuerdos en el bucle genial me pregunto si también evitará que se creen imágenes instantáneas mías o bueno si no podemos formar una línea de conga muy elegante incontables personajes de la isla de fortnite battle royal se acercaban al batman que ríe sin embargo éste los venía recibiendo con una golpiza a cada uno mientras pensaba lo siguiente ese presumido con armadura realmente piensa que puede ganarme ja fui muy convincente al perder debería unirme a un equipo de fútbol italiano fue un poco vergonzoso no es lo ideal para el eslogan batman siempre gana pero en fin seguro lo veré otra vez digo ambos tenemos los ojos puestos en el mismo premio como sea él solo fue un medio para un fin ahora la diversión comienza en serio he dedicado mi vida a corromper universos diferentes pero hasta ahora todos eran variantes del mismo con el punto cero las posibilidades son infinitas ya no estaré limitado a un solo multiverso o no esta isla el bucle el punto cero y cualquier realidad conectada pudo alcanzar a todos con mi ataque especial y mientras el batman que ríe golpea y destroza a todos los personajes de fortnite que pasará con la orden imaginaria que pasará con la fundación se quedará atrapado el batman que ríe en esta línea temporal o en esta realidad lo descubriremos muy pronto y bueno amigos esta es la historia de la fundación y del batman que ríe la verdad es un cómic demasiado interesante es la primera vez que hago un tipo de vídeo así pero espero que no sea la última vez amiguitos para los que me preguntan qué es lo que tiene el cómic qué es lo que te dan por obtener el cómic lo estarán viendo en pantalla aparte de que el precio el precio es de 98 pesos amigos yo lo encontré en zambor soy de la ciudad de méxico me lo encontré en zambor y la verdad se me hizo muy bueno cracks así que pues nada amigos muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero les haya gustado dejen su poderísimo like compartan y antes que nada mandarle un saludote a nuestros queridísimos miembros y leyenda m1 timi y z1 cronos muchísimas gracias amigos espero que les haya gustado el vídeo y si es así compartan dejen su poderísimo like y sin más que decir nos vemos en el próximo directo o vídeo yo soy el rolas y recuerda cúbrete o muere chao